El Paraguay había falta, dice el señor Rafael Clavos que hay infracción. De Hernández en una pelota dividida. Esa es la infracción. Tiro libre directo a favor de Paraguay, que aprovecha esta jugada de pelota quieta para poder meter más gente en el área. Porque después del gol que marcó, poco volumen ofensivo tuvo. En Trenton se hace el cobro, tenemos 50 minutos, Colombia 1, Paraguay 1. Acomoda la pelota ya el jugador Duré, del Nacional del Paraguay, Rolando Duré. Atención que arriba está Bergotini, también llega el jugador Roberto Fernández y Duarte abierto al cabezazo. Bien, la ganó Colombia para venir Michael rápidamente a rechazarla. La juegan arriba en largo para quien estaba esperando Tapia. Hay un hombre de la zona posterior que es Alex y Duarte rechazando y sacando la pelota para que venga aterrizando a la mitad de la cancha. Hay dos hombres que se desprenden, van por la pelota, sin embargo se queda en el medio campo un hombre del conjunto del Paraguay. Le quedó para el colombiano, quería ir arriba Tapia, sin embargo la pelota libre. Quiere salir Rolón, pegaba sin embargo en López, Luis Ángel y la bola por fuera al saque de banda paraguayo. Muy equilibrado ese número 15 de Colombia. Marca bien, sale bien. Luis Ángel López. Buen pase del volante colombiano. Este está uno por uno. 51 minutos. Moviendo la través Paraguay, sobre la banda, la tribuna no había nadie. El pase fue más profundo, más largo, se pierde la pelota y recupera ya otra vez Moncada por parte de Colombia. Echando el balón arriba a Colombia en la mitad de la cancha. Uy, volvieron y la regalaron. Se equivocó el señor Michael Hernández y entonces viene Bocado. Atacan tres, defienden dos, le quedó arriba para que vaya Bóveda, quería para Bergotini. No lo resolvió solo Bóveda y en la asistencia se pierde la llegada paraguaya. Y otra vez, una pelota perdida. Sí, señor. Hay que asegurar más el balón. De Michael Hernández. Ajá, y que más se ha equivocado. Al medio campo recupera la pelota Robert Mejía. La ha hecho para Udi López, arriba está esperando Tapia, también Caicedo, a ver quién de los dos. Siempre al primer palo ganando Lechis López. Y sale otra vez Robert Mejía. Terminan esos balones de costado cuando ataca Colombia Paraguay metiendo casi seis hombres en la retaguardia. Y ganó la pelota el conjunto guaraní. El balón se va desviado, la raya lateral y habrá servicio entonces de banda para Colombia. Esto está uno por uno. La movió Gómez jugando al filo por allá. Cerca de la humanidad de Bergotini devuelven la pelota por la mitad de la cancha para que venga rápidamente. Brian Gómez, la quiere destapar Gómez. Gila el cuerpo, quiere descargar el nombre arriba. Por la mitad lo está esperando López, Luis Ángel, abierto también Moncada. Le da camino para que venga Caicedo, la figura de Colombia. Caicedo que engancha Caicedo. Y chao para pegarle Caicedo. Bien. Caicedo. Le tengo una fe de barba. Sí, sí, sí. Le justifico todo lo que hace. Siempre que engancha uno lo espera. Sí, porque está jugando además con perfil cambiado. Es un zurdo que juega por la izquierda. ¡Venga! Y claro, cuando engancha hacia adentro, le queda la portería para su potente remate de diestra. Algunas le tienen que cazar. Jobs 3-1 en el palo así. Y arriba la pelota desviada para que venga ganando Colombia. Moncada las tiene en la mitad de la cancha. Hay que ser más precisos ahí. Moncada gana sin embargo un hombre por arriba que era Duré. Esperando la salida con Cañas. Vino primero Bergotini. Ahora sí Cañas se suma para venir la salida. Cañas desprende la pelota para ir arriba. ¡Oh! Que vino por esa zona el jugador Bóveda. Tiene que rechazar a los colombianos. Gana Martínez. Envía la pelota sobre la banda para que vaya. ¡Rrolón! Jesús Rolón. Al cabezazo ganó primero el hombre de Millonarios que era Balanta. Le queda la pelota arriba. Cañas. El de la marca Cañas. A ver quién llega. Michael Hernández. No mete la piernita. El balón desde atrás. El que sí le metió rápidamente fue para ganarle a López. Luis Ángel. Buena salida del hombre de Santa Fe. Avanza Colombia. Tocan la pelota de primera intención. Se le fue un poquito larga a Brian Gómez. Sin embargo se la rebusca. ¡Gómez! Y marcó un hombre desde atrás que era Cañas. Pelota. Defiado a la tribuna. Sí. Fíjese la diferencia entre el 8 Hernández y el 15 López del equipo de Colombia. López es un hombre mucho más directo. Para darle salida al equipo nacional. Sustitución en el equipo de Paraguay. Correcto. Se retirará con el número 9 Ángel Bóveda. Y le dará paso a Martín Sánchez con el número 11. Martín Sánchez con el número 11. Ingresa en este momento en el equipo Guaraní. El 11. Leonardo Martín Sánchez. Jugador de Olimpia. 15 años. 1'69 de estatura. Un poco más pequeñito este Sánchez. Cerró hacia adentro. Por fortuna. Le pegó mal. Exactamente. Usted puede cerrar hacia adentro pero no tanto. Y sin dejar de mirar. Claro. Usted tiene que estar atento a que el cruce. Si la pelota lo sobra inmediatamente reacciona para ir a apretar. Y no darle oportunidad de pensar al hombre que finalmente posee a la pelota. Perfiladito. Hay que marcar ahí. El balón está. Javier. Sí, cántelo. Dialogan en estos momentos el Chamo Serna y el asistente técnico de esta selección, Orlando Betancur. En cualquier momento llegará la primera variante en Colombia. Perfecto. Balón que está aquí. Uy, le pegaron a Caicedo. Eso sí me preocupa. Se toma la cabeza. Se toma la cabeza Caicedo. Como si le hubieran... No. No lo rompieron. Es muy fuerte. Se está doliendo. Sí, sí, sí. No, pero es más... No, no, no. Por fortuna no. Es más el impacto, sí. Sí, por fortuna no. Que no nos toquen a Caicedo. Que ese es el jugador para mostrar en esta selección. Por lo menos en este partido. Indiferente, sí. Sí, sí. Lo sigue en orden de mérito Gómez, el número 20. El jugador de Atlético Nacional. Los verdes, ¿no? Nacional Deportivo Cali. Cali de Atlético Nacional. Y por ahí López, el volante también. Y el volante de Santa Fe, que es el que más salida clara tiene. El número 15 de la selección colombiana. Mejía. Robert, que no desentona tampoco este lateral derecho. Entregando la pelota para Vananta. Distribuye con López. Ahí está Luis Sánchez. Paraba, rebuen destino con Moncada. Tirado a la mitad de la cancha. Devuelve el balón y su hora defensiva de Colombia. Para que venga rápidamente Martínez. Es el jugador López. Haciendo el relevo otra vez desde la mitad de la cancha. Michael Hernández. Distribuye juego abierto para que vaya oxigenando por la banda Mejía. Robert para devolverle la mitad de la cancha. La va teniendo Colombia. Manza come. Brian con la pelota. Se desprende del balón. La va atacando con Tapia. De frente a la portería Tapia. Siempre buscando el perfil derecho. Pero le cierran ese camino. No puede jugar tan afuera Tapia. Si sus compañeros están tan cerca del área. Él es el que tiene que ir. Acomodarse en punta entre los saqueros centrales. Justamente para impedir que los centrales aprieten el medio campo. Otra vez Michael Hernández. Con Robert Mejía. Tocando la pelota desde atrás. Distribuye arriba. Pero hay un hombre que cortaba. Que era el jugador Cañas. El hombre del libertad del Paraguay. Colombia con la pelota. Trove Robert para distribuir. La meter arriba. Este tiene que salir un poquito más Caicedo. No alcanzó a venir a ganar ese rebote. Y entonces la pelota la viene ganando Michael Hernández. Avanza Moncada por la banda inferior. Tocando al balón Tapia. De nuevo con Caicedo. Se cierran los paraguayos. Y de punta y para arriba. Sí, pero están jugando Caicedo y Tapia en el mismo sector. Tiene que ir uno a la mitad. Al centro. A meterse entre los saqueros centrales. Hernández. Balanta. Gutiérrez. El de Estudiantil. Moviendo la pelota para que venga Michael Hernández. Otra vez Gómez. Brian arranca Brian. El de Nacional. Brian con la pelota. Distribuye el juego en corto. La tiene por allí Caicedo. Caicedo la quería filtrar. Intercepta un hombre de rebote. Le viene quedando para Moncada. Va avanzando Moncada. En la mitad de la cancha lentamente. Observando la chera y la jugada. Le dejan la pelota y toda la iniciativa para que venga Caicedo. La cambia por la banda. Abierto para la tribuna chilencal para que venga saliendo Colombia. Por parte del jugador Robert. Le dejó para López. Edwin Edwin López. López. López tiró en centro. Marcaba una persona que era el jugador Cañas. Y el balón por la última línea. Habrá tiro de esquina para Colombia. Toca y retoca Colombia. Pero todavía no encuentra espacios. Volvemos a reiterar. Tiene que meter un jugador entre los saqueros centrales. Porque le sobran hombres por los costados. Pero le falta presencia en el corazón del año. Cobraron abierto. Con el cabezazo muy arriba. El jugador Duarte. De rebote le viene quedando para Michael Hernández. Desde afuera Hernández. No tenía ángulo de tiro. La viene ganando sin embargo Balanta. La robó el hombre de Millonarios que conduce y transporta la pelota por arriba. Saliendo Robert Mejía. Se quedó un poquito López. Marra el Cava. Sin embargo desde atrás Martín. Y la pelota de Fiana. Esto está en 59 minutos. Uno para Colombia. Uno para Guay. Primer punto del conjunto colombiano en el sudamericano sub-15. Entre Valledupar y Montería. Las nacientes figuras del fútbol sudamericano. Pero no es suficiente. Se necesitan los tres en este partido. Michael Hernández. Le rebota la pelota. Viene ganando otra vez López. Bien. Luis Ángel. Abriendo para Moncada. A ver qué hace solitario. Moncada. ¿No le pegaba en la mano o no? Le pegaba en la mano, sí. La considera involuntaria. El árbitro del partido, Claus. Saca ya Chamorro. Bergotini ya no volvió a aparecer. Ni el recién ingresado que es Sánchez. Gana otra vez Colombia. La cambian por la parte de abajo. La quiere Tapia. El autor del único tanto colombiano. Tapia. Tapia acá. Va. Engancha Tapia. La metió arriba para Caicedo. Basta el otro. Caicedo. Tapia. Alguien que le pegue. Uy. La ganó. Gómez. Brian. Pero el arquero venía. Se la encontró en el viaje de Camilo. De regreso a casa. Se la encontró Chamorro. Alguna duda sobre la figura de Paraguay. El arquero tapó 2-3 en el periodo inicial. Y ahora una salvadora en el movimiento paciente de Colombia. Que tuvo la pelota hasta que encontró la manera de llegar. Muy buen pase al corazón del área. Llegó Caicedo. El arquero le redujo todo el ángulo de remate. Y después volvió y se la encuentra el portero en el segundo disparo de Gómez. Colombia tiene con qué. Tiene con qué. Tapia. Buen cambio de frente. Tapia gana la pelota. La pone en el piso. Este Sabe con el balón en el pie. Tapia. Lo enredaron ahí. Va y tapita el brasileño Klaus. Y habrá tiro libre. Pero ¿qué? La falta fue en ataque. La está pitando al contrario. Está pitando falta de Caicedo. Sí, la pita al contrario. Falta del atacante contra el defensor. Aquí está Tapia. Para mí es al contrario. Lo enreda, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Va Franco. Javier. Sí, dígalo. Exactamente el número 17. Iván Franco ingresará y se retirará Jesús Rolón, el número 2 en el conjunto paraguayo. Va entonces Iván Franco con el número 17 en la selección de Paraguay. Iván René, jugador del Libertad, 15 años, 1'69 de esta altura. Franco. La pilota de Colombia la ganó Gómez. A ver si vamos por el segundo. Gómez arriba. Ha venido a tocarla. Sin embargo, primero venía Tapia. Le echaron la pelota por fuera. Tenemos 61 minutos. Todavía falta mucho. En 29, falta 29 para que esto acabe. El balón está por la banda. La va teniendo Moncada. La quería levantar por la zona lateral. Viejo Moncada. Para venir a meterle el nombre del Valledupar. Arriba gana. Sin embargo, Luis Ángel López distribuye buena pelota. A ver qué hace Caicedo. El de la barca de un hombre se metió Caicedo. Buena pelota para que venga Tapia. Tapia primero el arquero Chamorro. Había fuera de lugar. Sí, señor. Le marcaron la posición adelantada a Tapia, me parece. Porque el que arrancaba bien era el 10. El jugador Caicedo. Juega de 11. Juega de 6. Miren. Ahí por el centro. Mayor individual. Muy apretada. Medio cuerpito ahí, ¿no? Sí. Muy apretada. Gana Colombia. Pero por todos lados desequilibra ese 10 del Cali. Gana Colombia la pelota. Sí, señor. En la mitad de la cancha. Gómez se quedó mirando. Y Chao. Se vino el recién ingresado por allí. Franco. Para meterle arriba. Espera Sánchez. También está Bergotín en el área. Sánchez. La marca de Valanta. Lo tiene que sacar del área. La pelota le queda para Cañas. Otra vez arriba. Quería Sánchez. Valanta. Ganándole la pelota. Ya luchándola. Valanta por la tribuna. Y ganó un saque de banda que favorece al conjunto colombiano. Sabe que es difícil ganarle en el duelo. El maromano ese Valanta. Mete muy bien el cuerpo. Siempre se posiciona. Valanta. Andrés. Valanta. Del registro de los millonarios. En el piso López. El 7 de Carlos. Sí. Dígalo. Se van a producir dos variantes en el conjunto colombiano. Ustedes pedían a alguien que fuera a todo el corazón del área. Que tuviera más presencia Colombia. Pues bien. Viene Juan José Pérez al número 9. Sí señor. Fue titular en el partido pasado frente a Argentina. La pelota la tiene Colombia. Aquí viene Gómez. Brian. A ver en qué termina esto. Brian desenfunda ya. Brian. 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 Van a espacio vacío. Brian. El arquero chamorro bueno. Muy bueno. Excelente. Excelente. Bajo los palos muy seguro. Y saliendo también muy oportuno. Muy preciso. Atento este chaborro. La pelota en la mitad. Martínez. Hugo el de libertad. Tocando la pelota abierta. Para que venga por allí bocado. Intente la individual. Cae siempre por allá. Este vez fue Caicedo el que la robó. Otamín López quedó en el piso. El jugador de Nacional. Brian Gómez. Parece que golpeado allí. Número 20. Cara de dolor para el hombre que ha movido los hilos. En la mitad del terreno del equipo colombiano. Se equivoca López. Viene ganando Sánchez. Franco ahora. Martínez. 64 minutos. Las señales del gol Caracol. Uno por uno. Colombia. Paraguay. El americano. Sub 15. En Colombia. Entre Valledupar y Montería. Ataca Paraguay. Tiene la pelota. Sánchez distribuye para que venga desprendiéndose Duarte. Marcaba con todo Moncada. Pero la falta fue del Paraguay. Claro. Y falta de tarjeta para mí. Sí. Porque corta una jugada que ya se convertía en un avance importante. De peligro. Esta es la repetición de la acción. Claro. Claro. Aparte de eso renuncia a jugar la pelota el 5 del equipo paraguayo. Duarte. Exactamente. Exactamente. Otra vez Gómez. Metió las manos y salvó Paraguay. Tirobesquina para Colombia. Este equipo solo le falta gol. Le falta terminar las jugadas con acierto. Porque tiene producción. Va Perea con el número 9. ¿Quién se va en el equipo de Colombia? Se retira a Brian Gómez, el hombre de atlético nacional. E ingresará Juan José Perea, el quinceañero que tiene un precontrato con el Salzburgo de Austria. Se va Perea entonces al terreno de juego. Abandona a Brian Gómez. Lo que quiere decir que Caicedo va a jugar de 10 de enganche. Hasta para remedio sirve el chiquitín del Deportivo Cali. Y se quedará arriba con Tapia, ¿no? Y ahora va Cortés. Es el segundo cambio en el equipo de Colombia. Correcto, se retiró Diego Moncada. El lateral izquierdo, ojo. Arriba el centro para Colombia. De aquí afuera, adentro. ¡Gol! ¡Gol de Colombia! En 66 minutos vino el del Gale. Se desprendió el capitán de campo para poner orden en la casa. Vino Tomasito, Tomasito Gutiérrez, el de Estudiantil. En un rebote que capitalizó luego de la pelota izquierda. Saltó, le quedó y chao para afuera. Arriba es Colombia. Dos, Paraguay uno. En 67 minutos, Javi de Hernández por el comenta. A través del gol Caracol. Un gol a la paraguaya del equipo colombiano. Pelota arriba, luchada, disfrutada. Arduamente perseguida por los zagueros. En este caso, Gutiérrez, que no se dio por vencido. Y cuando el balón aterrizaba allá para tocar el césped, metió la pierna derecha cruzando un remate importantísimo porque le da a Colombia una victoria parcial frente a la selección de Paraguay. A ver qué partido vamos a ver de aquí en adelante cuando hay tarjeta amarilla para Perea. Sí, señor. Por falta contra Dure. Correcto. Juan José Perea, el número 9. El hombre que acaba de ingresar la primera tarjeta amarilla del partido. Gana Colombia 2 a 1. Su primera victoria. Recordemos que este grupo lo está comandando la selección de Argentina. Hoja y peligro. Se vino Bergotini. Pelota desde afuera. Arremataba Sánchez. Se le perdió el balón. Creo que ahí corren o no. Pegaba en el mismo del Paraguay. Este pequeñito número 11 Sánchez. Martín, el del Olimpia. Y saque de árrico para Colombia, que gana dos goles por uno. Ahora a salir con furia. Seguramente el equipo paraguayo dirigido por González Aquino. No le queda otra alternativa. Viene a empatar su primer partido frente a la selección de Ecuador. Dos goles por dos. Y ahora está cayendo frente al seleccionado colombiano. Así que está en déficit. Y todavía le falta enfrentar a Argentina. El líder. El líder. Que parece imbatible en este grupo. Tiene pinta de campeón en ese equipo argentino. Abierta la pelota para Edwin López. Cae. Edwin López. Aguanta López. Sobra la última línea. López tiró el centro. Nadie. Apareció por parte de Colombia. La jugada era un poco sucia. Le queda ahí para Perea. Intenta sacarla rápidamente al jugador Duarte. Espera Roberto Fernández. La pelota le cae otra vez para Perea. La va luchando. Cuando el explicado Perea pedía una mano y una falta. Sí. Sí, claro. La vio el árbitro Klaus. Penal. Sí, señor. Venía saliendo justamente Duarte. Es pena máxima. Afavorece a Colombia la oportunidad para una nueva anotación. No es mano. Se la cantó fue en línea, ¿eh? El capitán Roberto Fernández. Se la cantó fue en línea porque el árbitro central va. Duda. Le dio la espalda a la jugada y de un momento a otro dice penalti. Creo que fue en línea el que se la cantó. Dígalo. Lo que pasa es que los paraguayos alegan una falta previa. Un codazo del número 9 de Juan José Perea. Que ha entrado muy revolucionado. Esa es la queja. El reclamo de los paraguayos al árbitro Klaus. Y aquí estamos viendo nuevamente la repetición. A ver si tenemos otro ángulo de cámara. Ya en esta otra repetición ya se ve más que la pelota le baja. Mueve el cuerpo para utilizar el brazo. Así lo tenga pegado para controlar la pelota. Aquí está esta repetición. Analicemos entre todos. Bota la pelota. Estaba el supuesto codazo. Sí. Cuando saltó Perea. Exactamente, sí. Pero queremos el examen de la jugada de pena máxima. Pena máxima que reclaman los paraguayos. Oportunidad para que Colombia alargue el marcador. Y refleje lo que ha sido en el partido muy superior. Técnicamente al seleccionado paraguayo. Le va a pegar la figura colombiana. Deiber Caicedo, el del Deportivo Cali. Aquí está la acción. Aquí está otra vez la jugada. Pero esto es la de la falta. Y evidentemente hay falta. También hay que decirlo. Yo sigo dudando por esta cámara. Sigo dudando sobre la pena máxima. Llegaba con la intención ahí, ¿no? Sí, pero le cae desde el hombro. Bueno, Deiber Caicedo. Aproveche, mijo, para el tercero para Colombia. En 70 minutos restan 20. Para Colombia, Deiber, pierna derecha. Débela adentro. ¡Gol! 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 En 70 minutos más que merecido. Piper Caicedo, el del Deportivo Cali Vino para poner el tercero disparo desde el punto blanco de la pena máxima, Colombia le da vuelta, Colombia tiene 3 Paraguay tiene 1 en 71 minutos, Javier Hernández Bonet coméntenle el gol caracol le pega bien duro pero recostado al palo aquí hay que tener en cuenta esa jugada la puede adivinar un arquero de más talla, estamos hablando de chicos de 15 años un arquero de más talla puede llegar a esa pelota adivinando pero la potencia con la que le pega y la menor estatura de un arquero convencional y un arquero profesional por supuesto le permite el éxito al 10 del cuadro Deportivo Cali al 10 de la Selección Colombia el hombre que ha servido hasta para remedio en el día de hoy ahí quedaron para pitar una falta sobre el jugador Perea, el del Salzburgo nadie la pitó no la pitó el central, tampoco su asistente la pelota se va desviada le siguen protestando y él le da la indicación donde le pega la pelota, Klaus Sánchez es el hombre que protesta recién ingresado, número 11 y se gana el palo segunda tarjeta amarilla en el partido la primera para Paraguay que va a realizar otro cambio se mueve la pelota Mejía, desde el Caicedo Pisa se toma confianza Hernancó Caicedo perdió la postura de Caicedo la va entregando arriba si el barco corta un hombre desde la zona posterior que era el capitán de campo el de la manito Roberto Fernández la mueve sobre la manda por allí quería Sánchez está el chiquitico ella tiene cartón amarillo por reclamar la pelota le cae entonces para que vaya Duarte gana sin embargo está apiatento también desde la zona de atrás Luis Ángel López para salir la maneja Alexis Tapia el del cerro Portello del Paraguay manejando la pelota un poquito pasa arriba con Sánchez la tiene Paraguay Sánchez se enredó y perfiladito paradito le ganó el colombiano con solo lomo metiendo de la de atrás arriba quería salir Edwin López la pelota se va desviada a la raya lateral va a haber variante César sustitución en el conjunto guaraní correcto Carlos se retirará el número 15 Rolando Duré e ingresará el número 16 Adelio Zárate Duré volante que participó en la primera jugada de gol del partido el 1-0 de Paraguay abandona el campo mientras Sárate Adelio Zárate 73 minutos este es el banco paraguayo dígalo ahí acaban de expulsar a Gerardo González Aquino quien se ha salido de sus cabales está bastante molesto está hablando con el juez central con el brasileño Klaus también le protesta al cuarto hombre para nada le gustó la decisión al paraguayo a ver si alcanzamos a escuchar ahí en el micrófono que está cerca ya está sentenciado ya se va González Aquino y por más que le diga el juez por favor por favor vamos para fuera una y otra se detiene el partido gana Colombia tres goles por uno a la selección de Paraguay incontenible González Aquino ese fue compañero del puche González en el América de Cali dice el puche que pegaba hasta en los entrenamientos González Aquino claro que lo mismo dice González Aquino el puche el balón está estuvo en el primer título de América en 1979 González Aquino aquel 19 el paraguayo el balón está por la banda derecha para que venga tocando la pelota arriba de la quinta del Paraguay y hasta la para sacarla rapidito estuvo el jugador Sebastián Cortés Santiago Cortés mejor hay una falta pero está mejor es el Paraguay mucha falta de perea cometiendo mucha infracción con ese lobo claro con ese lobo no tiene necesidad de cometer tanta falta marca diferencia con tanta talla frente a los demás de la categoría el balón se ha ido desviado a la tribuna raya occidental del estadio de Valle do Par Bogado a tirar la pelota tenemos 75 minutos Bogado vino un hombre desde la zona posterior viene ganando rápidamente para allí Martínez la dejaron para caballo entonces Franco Franco con el 17 aguanta Franco intenta el individual Franco le viene ganando Luis Ángel López siempre atento para quitar y entregar en el primer paso el base bien Michael Hernández se enreda un poquito ahí de Iber sin embargo retoma el control de la pelota la distribuye larga profunda que le caiga arriba para Tapia alcanzó a ganar evita se vive el sucreño Tapia para enfrentar la jugada Tapia perfiladito ganó un hombre de Tache arriba sin embargo roba y quita la pelota el jugador Duarte ganando y espigado faltó cambio de ritmo esa gambeta ahí se la dividió de una el paraguayo para ganar la soberanidad de la cancha se vino entonces Franco abierto hay un hombre que aguanta y espera en la salida es Zárate otra vez Franco para venir a meter el centro Franco peligroso Bergostini el cabezazo quien llegó por allá adentro gol del Paraguay otra vez de Miranda nadie fue a buscar la referencia ni la marca lo dejaron cabecear al que sirvió de pívode y también a Bergostini segundo gol en este juego Bergostini 3 para Colombia 2 para Guay y esto se pone bueno porque faltan 14 minutos para que termine el partido el tema no es tanto el cabeceador porque sabemos que esa es una de las fortalezas del fútbol paraguayo el tema es que levante la pelota del costado Paraguay con tanta facilidad por falta de presión de los dos hombres que estaban ahí en el sector en la franja uno de ellos López y el recién ingresado en el equipo colombiano Cortés Santiago Cortés 77 minutos va ganando el juego Colombia 3 goles por 2 la pelota quedó libre para que venga abocado la va echando arriba otra vez viene picando Sánchez Chiquitico Sánchez agarra la camiseta para allá avalanta trata de ordenarse otra vez Sánchez afloca la pelota para que venga cayendo desde afuera otra vez Zárate distribuye para Franco le pide Zárate ese vino Franco le quedó de sur del remate tuvo que aparecer de atrás rápidamente en el cierre otra vez Cortés de nuevo Paraguay de nuevo Paraguay a la carga se cayó solo robó la pelota el capitán de campo el Tomás Gutiérrez saliendo jugando en largo Tomás Gutiérrez para que venga picando un frente de ataque otra vez Caicedo empuja se abre camino garra de Caicedo el rebote lo va ganando muy bien muy bien Julio Chaborre el portero paraguayo fenomenal el arquero pero fenomenal también Caicedo tiene tiempo de levantar la cabeza y elegir qué es lo que va a hacer qué inteligencia de juego tiene este muchacho volante atacante aguatero de todo Caicedo David ahí va saliendo la gente del Paraguay por la parte alta 78 minutos cerca del final del partido va ganando Colombia la cambian por el medio al impacto pierna derecha la pelota por encima se va del arco que defiende Marlon Tunjano el arquero de Colombia el del registro de Lonce Calde volvió y tiró el cuerpo arriba el equipo paraguayo se anima con el gol del descuento recordemos que Paraguay perdió 2-0 frente a Ecuador y logró equilibrar así que tiene Colombia que cuidar mucho este resultado y la mejor manera en no perdiendo pelotas pendejas en la mitad del terreno sin necesidad así es la pelota quieta se vino rápidamente Marlon Tunjano a levantarla quedó en la mitad de la cancha la viene recuperando rápidamente Martínez Hugo Martínez pisa maneja prieta Colombia en la marca pero no logra sacar la pelota la tiraron arriba se viene defendiéndose de la zona defensiva el capitán que es Gutiérrez la tira larga muy larga de ponte y para arriba nadie cuando podía haber hecho otra acción mejor y jugarla sin rifarla dígame se vendrá otra variante en Colombia se prepara Sebastián Navarro el número 11 el volante si será que se va Michael Hernández no no señor se va a retirar el hombre que consiguió el empate para Colombia antes de terminar el primer tiempo me refiero a Rafael Tapia e ingresará Sebastián Navarro el club River Plate de la liga de Santander un 85 Sebastián Navarro al terreno de juego el cambio en Colombia vuelve a ser delantero se retira se retira Rafael se retira Rafael Tapia que pertenece a Semillero Sucreño de Cincelejo mire un detalle se fue Gómez del partido y perdió Colombia el manejo gana en la posición de Gómez Colombia un media punta que es Caicedo pero no un ordenador de juego es que Gómez era muy claro dándole salida a Colombia desde el fondo se le pasó la pelota avalante tiene que caer perfiladito en la marca dejaron levantar la pelota otra vez tiene que venir a llegar el más espigado por allí estaba Cortés tiene que venir al cierre otra vez echaron la pelota salió el arquero al final sonaba el silbato había salido la pelota según en línea y entonces sí señor habrá movimiento para Colombia unos 80 minutos a 10 del final van a ser 10 minutos de tensión más de adición sí sí porque hay que admitirlo Colombia perdió el control de la mitad del terreno y con solo empujar Paraguay a punta de un fútbol físico está recostando el partido en la portería defendida por Tunjano arriba se caía Marlon Tunjano moviendo para la selección nacional de Colombia que gana tres goles por dos se desprendió Perea con la piernita y armado también de paso Perea arriba Caicedo Caicedo va a estar en otro y va a ser el brazo Caicedo 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 ¡Arrientro! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! Caicedo la figura indiscutida del partido para Colombia en 81 minutos limpió el camino ¡Qué frialdad absoluta! ¡Qué capacidad! ¡Qué inteligencia para definir! ¡Llegó atrás al arquerazo a Chaborro! 4 para Colombia 2 para el Paraguay en 81 Javier Rande por el 20 en el gol que era con Bueno este fue el gol organizado concretado entre el gigantón y el chiquitín porque Perea es el que gana arriba con el cabezazo el chiquitín el que complementa en la segunda jugada para definir como todo un crack para algo tenían que servir ese metro con 70 de Perea ¿no? que solo había cometido faltas él es el que se encarga de bajar en medio de la angustia de Colombia cuando estaba apretado el partido cuando Paraguay se acercaba al empate 3-3 es el que logra bajar ese balón para que Caicedo haga el resto para que limpie el camino para que fortalezca esta victoria 4 goles por 2 a poco minuto de la conclusión del partido ¡Qué crack este muchacho Deiber Caicedo ¡Qué diamante tiene el Deportivo Cali en Mónima! ¡Ojo Perea lucha! Perea la metió arriba llegó también para imprimir fuerza para aguantar a sus defensores saqueros del equipo paraguayo tiró la pelota pero sale primero Chamorro el juego 4 por 2 en 82 a 8 del final dígame el Armando Maestre Paballó de aquí de Valledupar todo gritando después de la cuarta anotación de Colombia y el chamo Serna le pide al equipo que salga que no se meta atrás Valón otra vez arriba para que venga Michael Hernández distribuye el juego se apareció entonces otra vez Perea aguanta Perea el del Salzburgo Perea la tiene Perea duerme ahí descansa un poquito respira Colombia le caen dos hombres para la barca le viene sacando muy bien López Edwin otra vez apareció Edwin López cerrada de piso estaba tirado al otro sector esperando la pelota por aire el jugador David Caicedo y otra vez el arquero Chaborro sacando el del Libertad rebote le caía para Martínez el número 7 y le pita falta a este número 7 Martínez del Paraguay Hernández y tarjeta amarilla había perdido el paraguayo la pelota y él viene el día atrás tarjeta amarilla para Sebastián Cortés el número 6 el 6 y si era como ¿qué? como para tarjeta yo no creo fue más accidental la había perdido primero pero es una intrudencia si lo atropella si lo atropella exactamente pero no para tarjeta el balón lo va teniendo Colombia ya se escucha lo en la tribuna se animó la gente a orilla del Guatapur iba ganando Colombia 4 por 2 saliendo Luis Ángel López calladito pero rendidorcito este López otra vez para Navarro quería meter buena pelota surtiendo la arriba al frente del ataque rechaza el hombre que era Roberto Fernández el capitán de campo cambia en el balón lo hace Colombia lo abrió David Caicedo a la zona donde está Roberto Bejía ahora para que venga a balanta gana Cortés otro espigado en la zona de atrás metieron la pelota para el capitán de campo que es Gutiérrez se toma confianza la iniciativa la hace Colombia por la banda parte izquierda ahora en la zona inferior para que venga López Navarro la defendió la barra arriba uy se estaba lejos David pero si no le alcanza ha llegado esa bola ha dotado la utilidad de López el 15 jugó de volante buen rato ahora es lateral por el sector izquierdo porque Cortés entró a trabajar por dentro de la cancha el polifuncional López si, 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 si muy buen partido y para un técnico es bien importante porque tener un hombre que le reemplace diversas posiciones le evita el tener que tocar la nómina hacer los cambios nominales rechaza por arriba el capitán de campo que era Gutiérrez queda la pelota servida para que venga saliendo Franco ahora moviendo el conjunto paraguayo por parte de Hugo Martínez el de Libertad sale Roberto Fernández capitán de campo del Paraguay tira la pelota Colombia gana 4 por 2 en territorio de Valledupar la tierra de Vallenato Arrieta trata de sacar a todo el mundo arriba le ganaron desde atrás la pelota quedó libre para que venga Cortés alcanza a evitar el pique del balón para tratar de controlarla la distribuye arriba muy larga por la zona de Edwin López alcanza a llegar a picar el número 7 del conjunto colombiano queda el balón dividido para que venga saliendo el Paraguay Martínez con la pelota marca Navarro lo obliga al error le quedó para Navarro la va jugando arriba pensé que le iba a pegar llega afuera Navarro hizo la más difícil recuperarla le faltó pausa tranquilidad para la entrega otra vez Michael Hernández muy arriba muy fuerte Hernández para que venga saliendo Chamorro Bogado en el individual Bogado tira la pelota arriba hace una pequeña diagonal espera que un hombre se le avisore por el frente de ataque que era Bergotini Bergotini de pierna zurda muy bien atravesó por allí el capitán de campo Gutiérrez le queda para Michael pone la pausa la toca ahí cortica bien peligroso ahí por la mitad la tiene que sacar Cortés por la banda Robert Mejía se va a acabar el partido 88 minutos va a ganar Colombia 4 por 2 sus primeros 3 puntos recuperó el estilo esta selección de la que se estaba hablando maravillas antes de iniciar en el campeonato sudamericano de toque de acompañamiento de definición frente a la selección paraguaya 4-2 4-2 se la muestra se la muestra de cerquita creo que este es más penalti que la mano buena acción desde la zona posterior sacaron la pelota quieren pegarla desde afuera todos le queda para Perea Perea y a las manos del portero de los tiempos controlando a Chaborro del Paraguay salir por la tribuna ya está lista la reposición César ya va el cuarto juez a mostrar el tablero a ver cuánto va a reponer el juez central en este segundo tiempo le está preguntando a ver cuántos minutos él ha decidido reponer muy bien se va a cobrar tiro libre y aprovecha Paraguay para subir todas sus opciones para tener Colombia otra vez en la salida Aiko Hernández López pasó Robert Mejía buena pelota del lateral se vino Mejías pero todavía arriba Perea Mejías se arrepiente se devora un poquito aguanta el resultado también y respira un poquito con la pelota Colombia no le presta el balón en los últimos instantes al Paraguay saliendo Cortés y la pelota atrás se configura la primera victoria colombiana en este sudamericano sub 15 y con méritos de sobra sí Perea sale un hombre que era Fernández Roberto Fernández le queda para abogado la juega en largo va picando Bergotini no alcanzó Bergotini alcanzó a moverla fue Balanda pensé que iba a ser la cobertura ahí para evitar el saque de banda López tendido en el piso encalambrado ah por eso la votó claro mire lo de Caicedo aquí tú puedes ser el protagonista de esta película segundo postazo en el partido ha marcado dos escríbele a esta historia levanta las manos el central de comproviso el brasileño Rafael Clau para indicar que este partido señoras y señores entre Colombia y Paraguay ya es historia ha ganado Colombia contundentemente cuatro goles por dos a la República del Paraguay primer triunfo de Colombia en el torneo suramericano sub 15 triunfo con méritos triunfo con muy buen pie triunfo con ese arte que caracteriza al fútbol colombiano por naturaleza le falta por supuesto a esta selección mejorar mucho hoy Paraguay lo apretó y lo confundió en los primeros minutos se fue a favor de Paraguay el primer tiempo hasta el minuto 47 cuando vino el tanto del descuento justo para irse en el vestuario y ya después fue reconstrucción del equipo cuatro goles a dos el equipo colombiano derrota al equipo de Paraguay nos vamos con reacciones a ver si tenemos ya las primeras reacciones allí en el estadio de Valledupar César